La Coordinadora Regional de Finagro socializó ante gremios económicos y productores las líneas de crédito con tasa subsidiada y demás servicios que ofrece esta banca de segundo piso. Aquí se solicita mucho crédito para ganadería, se solicita mucho crédito para arroz, para palma, también hay crédito para frutales, cultivos de tardío y mediano rendimiento, hay mucho crédito también para sostenimiento de animales. En realidad Norte Santander es un departamento bastante productivo y los créditos son muy diversos y variados, entonces han accedido a diferentes incentivos en cuanto a maquinaria y equipos, sistemas de implementos de riego, también para sostenimiento de animales, han habido créditos y básicamente hay que aprovechar todavía los recursos que quedan de subsidios de tasa para siembras de cultivos de mediano rendimiento, para retención de vientres, para sostenimiento, cría y ceba de caprinos, ovinos, porcinos, que se puede utilizar y todavía hay recursos que pueden atender a través de la banca. Los asistentes tuvieron la oportunidad de despejar dudas y recibir orientación en cuanto a los beneficios en tasa y plazos que van acorde al flujo de caja de los proyectos. Es una entidad con muy buena capacidad de respuesta, sobre todo oportuna y clara. El tema es que hay que hacer cola, porque los montos no alcanzan y siempre se los llevan algunos productores que no necesitan esperar el proyecto. La Secretaría de Desarrollo Económico trabaja de la mano con esta entidad porque es la encargada de recibir los recursos que gira el Ministerio de Agricultura para beneficio de los productores. La Secretaría de Desarrollo Económico